A partir de hoy iniciaron a ofrecer los servicios de reparación de sillas de ruedas en la Asociación de Personas con Discapacidad Física o Motora en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Los detalles los ofrece la Coordinadora Nacional, María Leonidas. Hoy inicia el proyecto de arreglo y entrega de silla de ruedas para personas con discapacidad donde aquí va a estar establecido el taller. El taller consiste en arreglo de silla de ruedas para personas con discapacidad. Este taller se está haciendo la entrega a través de la Iglesia de los Mormones de los Últimos Días donde está la representación de los hermanos John. Se está capacitando los miembros de la asociación no solamente para las personas con discapacidad sino también ellos serán entes en la misma comunidad para cualquier cosa que desean arreglar la comunidad va a estar el taller aquí establecido donde tenemos una maquinaria completa para trabajar. El presidente saliente de la asociación en esta ciudad agradeció la colaboración de las entidades que hicieron posible la puesta en funcionamiento del taller. Quiero agradecer este proyecto importante que la Iglesia de los Mormones nos ha donado, como siempre han estado apoyando por mucho tiempo a nuestro sector de personas con discapacidad, a su distinto central, a la Coordinadora de María de Cáceres también que está por acá, viene de Santo Domingo también a apoyar este proyecto. Gracias al ingeniero de planeamiento urbano por estar presente con nosotros donde se aprovecharon muchos temas importantes. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero original.